Comprá tus monedas en IGPAUD para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBAFIFA tenés un descuento Me llenó el corazón el ego Me llenó de alegría haber leído la gran cantidad de comentarios en el último video que hice con el Turulo pedimos ¿Turulo o Seba? Y ustedes saben muy bien lo que hicieron Explotaron los comentarios de De Turulos ¿Cómo puede ser que hayan sido tan pero tan haters? ¿Nadie me quiere? De verdad me hicieron sentir pero very mal Quien no esté suscripto lo invito a suscribirse Y a todos los que en el video anterior pusieron Turulo Los invito a en este No, darle like Vamos a armar un par de drafts y tratar de buscar al bicho este bichazo nuevo que salió Pero antes de comenzar como se viene el fin de semana me vengo a futgoles Vengo de unas apuestas deportivas donde de 4 acerté 3 y quedé 150.000 monedas arriba Y acá voy a ir a lo fisco Barcelona, ahí va 50.000 monedas a mano del Barcelona Estaríamos ganando unas casi 18.000 monedas Por lo cual no está mal Vamos con otra apuesta rica de parte de Atlético Madrid-Bilbao Le voy a jugar unas monedillas a favor del Atlético de Madrid Partido complicado contra los vascos Vamos con 50.000 monedas 15.000 de profit para adentro Y después en un partido muy complicado para el Real Madrid Ahora veo que mete 6 a 0, 7 a 0 Por lo cual le voy a agregar otras 50.000 monedas De esta forma ya tengo 3 apuestas ricas realizadas Espero poder ganarme un par de moneditas Porque después con el método de retirada Ya saben que Seleccionando la consola Seleccionando el jugador que nosotros Desde nuestra cuenta Ultimate Team ponemos a la venta El sistema de futgoles lo compra automáticamente Y las monedas nos llegan de forma rápida Recuerden amigos que en la descripción de este video Tienen toda la información de la página de futgoles Y atención porque el código SEBAS Es de los mayores en cantidad de descuento Para que puedan aprovechar Ahora si vamos a buscar al choc Creo que voy a ir por acá Porque esta no me gusta mucho Esta ¿Ustedes lo ven como es que es un pibe La cabeza y los pedacitos así? Yo solo lo veo Y voy a ir por acá A ver, a ver, a ver Siempre viene Lo amo Messi Totti de 98 Ya tenemos valoración 11 y 0 de 15 Imagínate si le pongo en el título FUTDRAFT 11 Me rompo No se copia Doble de C Quiero al bicho de 96 Pero vos decís está el Totti Si Pero quiero al bicho de 96 A ese quiero Porque el otro lo probé Y es un choreo Pero quiero a este Que es delantero Bicho de 96 Bienvenido al draft online Si, no se que me pasa Estoy como excitado Ahora si tiene que venir el pistolero Es la primera vez Que veo una carta así En el futuro En los comentarios Quiero que me pongan Si a ustedes alguna vez Les deba haber pasado Porque a mí Es la primera vez Es como que me estoy Desvirgando de esto Me falta desvirgarme de Messi Ya lo sé Porque lo van a poner En los comentarios también Lo voy a elegir A Girón Lo voy a elegir Porque es el que más tiene A ver acá de Messi Recibió Un James Bien Mejor Sin duda Se elige Tony Alberto Cross No se llama Alberto chicos No sé por qué le dije Alberto Y acá a ver MCD A ver, a ver A ver Quién toca Quién va a tocar El que más tiene García de 81 La Jung del Sevilla Me sirve por el tema química Y acá en esos dos mínimos Quiero un Totti Y a ver acá Si, acá voy a elegir El que más tiene 88 No me servía ninguno Pero elegí el que más tiene Y a ver acá Si me sale un lateral ¿Qué me sirva? Sí 81 Vamos por acá con Roberto 88 95 Así Ojo eh No sube Vamos a salir a cancha A probar a ese bicho FIFA Bros Mami A ver, a ver, a ver Equipazo Esos dos centrales Me da ganas De meter pelotas filtradas Vamos a ver cómo nos va Odio las leyendas Con esos botines Sin marca ¿A ustedes no les pasa? Se ve bastante choto Por no decir 100% choto Eh Bien ahí Pausado Como nos enseñan En la escuelita de fútbol Ahí va Subita la moto de Karina Que FIFA choto Es raro Es raro A ver Pasan estas cosas Sí Pasan Pero es raro ¿Qué querés que te diga? Es raro Karina el primero Y no está encendido Y no está encendido Porque es el scream Y ahí está el guachito Que quiero Va, sonríe Le encanta figurar Le encanta figurar Pero hoy quiero Que moje Dale papi Dale que tengo que editar El video después Para subir Te lo pido por favor No juegues con mi tiempo Te duele la espalda Alessandro Dale que Tengo que editar Capo Uy el bicho Es una bestia El bicho Bueno 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 Hay festival chicos Hay festival ¿Saben una cosa? No podía creer Como con A la velocidad De la luz del bicho Se iba abriendo campo Y había quedado Solo frente al arco Pero lo que siempre critico De parar de correr Lo hice Me dio resultado Pero me abrí Mucho Y después No perdones Porque yo adentro del área Te la mando a guardar Bueno Seguí del aro Bien ahí Dani Bueno Dani No puedo ser tan boludo Te digo la verdad No puedo ser tan boludo Por favor Lleva Dios mío Boludo ¿Por qué no despejas? Me va a vacunar acá Me va a vacunar Messi Gol De cabeza En un corno Tomáte la Fifa Tomáte la Fifa De verdad Te digo No puedo ser tan amargo Ojo Ojo Por favor Penal Pero Pero ¿Por qué? No Vamos a tirarlo con la pulga ¿Dónde está la pulga? Bien Lo está tirando Messi Bien Ahí Vamos a buscarlo ahí Dale Me tengo fe Bueno Primer tiempo Dos a dos Muerto total Partido completamente Favorable hacia mí Y no puedo parar No ¿Pero qué es? A ver Sí Pero Pero no A ganar este partido Como sea Y gol del bicho Ay qué bocha del bicho Es que Es que fue un gol ¿Obside quién? Ay no puedo ser tan boludo Dale 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 Si me va a colgar ahora el juego Por favor Ese delay Mira lo que es ese delay Qué golazo Qué gol Ay pensé que lo había errado Pero Pero En Sudamérica ¿Por qué en Sudamérica Tenemos que jugar Con esos lagazos? Aún así Y todo Uno va como Como viéndolo de reojo Y calculando Tipo Responde No responde Responde No responde Respondió Y sacaste del medio Ahora Todas A buscarla al bicho Todas Ahí va Juega el 3 Juega el 3 Muy bien Ay qué bien que la hice No no La tengo que La tengo La tengo que Bichear Ay bicho Qué mala suerte Que estás teniendo Bicho Adentro Bicho Adentro Y clavo pausa Clavo pausa Hay olor Hay olor Hay olor Al botoncito Al botoncito Prohibido A ver A ver A ver Bicho Festeje Porque no sabemos Lo que puede llegar A durar esto 4 a 2 Minuto 60 Cuando me enojo Soy una máquina A ver A ver A ver A ver Se fue Se fue Se fue Se fue A ver A ver A ver FIFA Bros 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 Mami Abandonaste 1797 Muy efectivo El equipo De Segúnchis Espero Que rompan El botón De like Si no estás Suscripto Te invito A suscribirte Que me ayuda Muchísimo A seguir Creciendo Y si sos Sub Activa Esa Campana De Trolón 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 Trolón